En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Ryan Bird, experto en gobernabilidad del American Enterprise Institute, hizo un llamado a reconsiderar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos dirigidos por el Estado, ya que con esos beneficios económicos podrían reforzarse los aparatos de seguridad al servicio de Daniel Ortega. Bird además llamó al senador Bob Menéndez a usar agresivamente la ley Global Magnitsky para sancionar a los funcionarios corruptos involucrados en abusos de los derechos humanos y congelar sus activos, la cual iría dirigida a castigar a los jefes del ejército. Asimismo, amenazan con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El aspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira, quien además es asesor político externo del Partido Ciudadanos por la Libertad y pretende participar en las elecciones internas del bloque opositor Alianza Ciudadana, salió al paso de las críticas que lo señalan como posible ficha del empresariado nacional y del dictador Daniel Ortega y aseguró que no está jugando el juego de nadie en la política nacional. El ex embajador del régimen en Washington entre 2007 y 2009 afirmó que en medio de un posible escenario electoral, el principal peligro sería la abstención y sostuvo que cuando representó a la actual dictadura lo hizo porque en ese momento la victoria electoral de Ortega tenía legitimidad de origen. Escuchemos las declaraciones del académico Arturo Cruz. Yo estoy corriendo como un candidato opositor real y que me parece a mí perversidad, mezquindad, crear una narrativa falsa en función a eso. El asesor del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense y exparlamentario liberal José Palearana aseguró que su participación en los grupos de oposición que buscan destronar al dictador Daniel Ortega no es por interés en cargos de elección popular y prometió que su nombre no figurará en ninguna lista de candidatos a diputados en las próximas elecciones de noviembre de 2021. Palea aclaró que no aspira a ocupar un curún ni en la Asamblea ni tampoco en el Parlamento centroamericano y afirmó que ese proceso de selección será a través de un mecanismo multivariable que incluirá al menos dos amplias encuestas con debates y comparecencias de precandidatos. El opositor Sergio José Beteta Carrillo, de 30 años, fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión. El joven fue detenido el 21 de diciembre de 2020 en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana, cuando se encontraba protestando por la libertad de los presos políticos. ¿Ya está la policía? ¿Fue pero ahí? En ese momento, artículo 66 transmitió en vivo cuando Beteta ondeaba la bandera de Nicaragua y a la vez quemaba la rojinegra de la dictadura orteguista. Sin embargo, los testigos que presentó la fiscalía negaron los hechos. La justicia al servicio del régimen lo condenó por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.